Este próximo sábado 23 de julio comenzarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en Pyeongchang. Ahora, pues ya van a empezar, la neta es algo que me entusiasma bastante, a mí me gustan mucho los Juegos Olímpicos, me gusta mucho lo que es el tiro con arco, obviamente también ver el fútbol, también lo que es natación, que otro me gusta bastante, levantamiento de pesas 2-3, lo clavados también me gusta mucho, este, el de jabalina, principalmente serían como que los que más me interesan de las Olimpiadas, este, pero, pues ya que van a ser las Olimpiadas, pues desde hace unas semanas los atletas empezaron a llegar a la Vía Olímpica, ubicada en Harumi, y Harumi es una isla artificial de la Bahía de Tokio, y pues para la sorpresa de los atletas, para estos Juegos se implementó un nuevo diseño de camas llamadas camas antisexo, esto para evitar que los atletas tengan contacto, pues entre ellos, o al menos disminuir lo menos que se pueda, el contagio de coronavirus, o sea, principalmente lo están haciendo por eso, aparte de disminuir las relaciones entre los atletas, ya que viendo actividad en la Vía Olímpica de ediciones pasadas, pues es algo muy frecuente, yo la neta no tenía ni idea de esto, o sea, el que los atletas entre los países y así, se den ahí en los, en la Vía Olímpica y tengan relaciones, o sea, y o sea, no sólo de que, no sé, por ejemplo, un nadador con una gimnasta, ¿no? O sea, sino que también este, entre relaciones homosexuales y todo esto, o lesbianas, ¿no? También, entonces, pues, yo, yo nunca me lo imaginé, o sea, yo pensaba que llegaban en equipo, eh, llegaban, competían, eh, se quedaban a la premiación y se iban, ¿no? O sea, yo pensé que todo era algo bastante rápido, pero no, o sea, ya se empiezan a convivir entre ellos y todo, y no sé, fue algo que nunca pasó por mi cabeza, entonces, sí me sorprendió bastante esto de las camas antisexo. Y se encargaron 18 mil camas fabricadas con cartón que sólo soportan el peso de un atleta, más bien que soportan nada más 200 kilos, supuestamente, y que ante cualquier movimiento brusco, supuestamente se destruirían. Ahora, esto, pues, al final de cuentas, no fue muy cierto, porque, pues, varios atletas por medio de TikToks, pues, ya han puesto a prueba la resistencia de las camas y brincan, se avientan, así, súper fuerte, y la cama no se deshace, o sea, la neta, es de ese cartón que es, es como, como los rascadores que son como para gatos, que están hechos, como, hagan de cuenta, como capitas, como si fuera un pastel de estos de, que son de, ah, ya se me olvidó cómo se llama, pero que son como de varias capas, este, o como de hojaldre, ya me acordé, como tipo hojaldre, entonces, hagan de cuenta que son las capitas del cartón, pero como que en formas geométricas, ¿no? Entonces, no está hecho como que así en horizontal, sino que está hecho esto puesto en vertical, entonces, todas esas capas, pues, le dan una muy buena resistencia a ese tipo de cartón, o en la estructura que tienen estas camas, entonces, por eso no se deshacen, y digo, aparte, muchos dicen, pues, o sea, son atletas, o sea, hay muchos que tienen muy buena elasticidad y todo, o sea, como si fueran a necesitar la cama, o sea, que evita que se vayan ahí a revolcar en el piso, o en el baño, o en cualquier otro lugar, entonces, este, pues, al final de cuentas, las camas, pues, sí jalan chido, este, y no se destruyen, realmente, pues, no va a evitar mucho, ¿no? Sobre todo porque, al final de cuentas, sí está habiendo contagios por coronavirus en la Villa Olímpica, o sea, ahorita llevan 40 contagios en personas que están relacionadas a los Juegos Olímpicos, entonces, sí se está, sí se está dando todo esto. Ahora, no es la primera vez que se toman medidas ante esta situación de relaciones entre los atletas, ya que en los pasados Juegos Olímpicos de verano, los de Río 2016, la organización distribuyó casi medio millón de anticonceptivos, medio millón de condones, 42 por deportista aproximadamente, o sea, imagínate, salían bien ahí, este, bien surtidos para cuando regresaran a sus países casi, casi, o quién sabe si se los acabaran estando ahí, quién sabe, pero pues, les digo, es algo que yo nunca me imaginé, o sea, por mi mente nunca pasó que fueran a tener relaciones entre los atletas, o sea, se me, se me hace mucho esto como los Juegos del Hambre, no sé por qué, o sea, les digo que todos eran como que rivales y llegaban y tatatatacían sus cosas y vámonos, va, pero pues bueno, o sea, no sólo hacían sus cosas, sino que también hacían otras cosas.